Y cantar juntamente con nosotros y los violines también nos van a acompañar en fa mayor y así ya entonamos esta canción entre todos, mientras los porteros van a sacar la ofrenda y ya después de esta alabanza, nuestro hermano Sergio va a quedar ya con el mensaje final también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!